Salte fuera, que te voy a partir toda la boca Ari, en la puerta de casa está tu padre y te quiere conocer ¿Qué? Están tocando el timbre Pero no hay nadie Esto me huele muy raro ya ¿Me están llamando? Un número súper extraño otra vez ¿Sí, hola? ¿Hola? ¿Se usa? Sí ¿Tú eres el pata S, verdad? Sí, soy yo, ¿quién es? El padre de Ari, en cinco minutos estoy allí y me va a devolver tu hija niñato Que eres un niñato ¿Qué? El puto padre de Ari, claro, ella no es mi hija, guau No entiendo nada Vale, Ari y Oliver, necesito que salgáis de la habitación urgentemente Vamos, rápido, rápido Es muy urgente, rápido Correr, ya está Irnos ya, irnos ya Necesito hablar con él y con él Ya está, rápido Vamos, vamos, sal, sal Necesito hablar con ellos, va Vamos, vamos, Ari, vamos Acabo de pasar una cosa súper tocha Vais a flipar con lo que ha pasado Vais a alucinar Pero antes de todo, vaciados a suscribiros al canal Pam, 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 pam Para superar a Cristiano Ronaldo Necesitamos llegar a los dos millones de suscriptores Antes de que yo me vaya a la mini Ya sabéis que yo en menos de un mes cumplo 18 O sea, el 11 de enero La verdad es que estamos bastante, 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 bastante Cerca de irnos al ejército Y no sé si subiré vídeos Por lo cual vamos a llegar a los dos millones Simplemente tenéis que pulsar el botón rojo Para que se convierta en gris 40.000 likes en este vídeo Y vais a flipar con lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? Me acabo de llamar el padre de Ari El padre real de Ari Pero eso es una broma de tu padre otra vez, seguro No es una broma de mi padre Están riendo de ti No es una broma de mi padre No es una broma del padre porque simplemente os explico Que ese número ya me suena yo De cuando básicamente pasó una cosa con Adrián Y ese número 100% es el del padre de Ari Me ha llamado Niñato Que soy el niño de YouTube Que va a estar en 5 minutos ¿En 5 minutos aquí? En 5 minutos va a estar aquí Hermano, vamos a hacerle algo, tío ¿Cómo vas a hacer algo? Vamos a asustarlo, hermano ¿Qué tal? Para que lo venga más ¿Cómo vamos a pegar al padre de Ari? ¿Qué tal? No Tenemos que hablar con él Y tenemos que echarlo Y vamos, tenemos que decirle Que no se va a llevar a Ari Bajo ningún concepto Porque mirad Voy a hacer lo siguiente Hombre, a ver Yo creo que él con buena intención no va a venir Escuchadme, escuchadme Te ha dicho Niñato, bro Esa es la cosa Si su padre realmente viniera de buen rollo Y Ari se quisiera ir Yo lo sabría Pero es que mirad lo que voy a hacer ¡Ari! ¿Puedes venir un segundo? Entra al salón de los interrogatorios Prepárate, la verdad, Ari Porque lo que te vamos a decir La verdad es que no va a molar absolutamente Nada ¿Cuánto llevas sin ver a tu padre? Muchos meses Ocho ¿Ocho meses? Qué casualidad que los ocho meses Sean los ocho meses Que yo he estado grabando contigo, ¿verdad? Vale, Ari La cosa es que Nada Simplemente Zulín y Piquete Pues al enterarse de toda esta situación Pues me han preguntado Pues que Yo te pregunto Como tu padre Y toda esa pesca, ¿sabes? Yo te pregunto sin más Porque puede ser que cualquier día Aparezca aquí Y pues Mi padre es agresivo Nunca va a venir aquí Y tampoco es que le cuente más O sea Ari acabo de decir Que no le importa a su padre La cosa es Debería de tener miedo Yo personalmente Creo que deberíamos de tener bastante miedo Porque el pavo Tiene una pinta De psicópata, tío Porque si ha dejado a su hija Y a su hijo Que si ha abandonado Que si no sé qué Eh, pues la verdad es que Muy bien de la cabeza Ese tío No tiene que estar Vale Eh Pues ya está Está llamando el mismo maldito número Ya tiene que estar Ahora mismo fuera, chavales No, bro, pues venga Vamos, fuera Chavales, vosotros no podéis ir ¿Por qué? No podéis ir porque Quiero hablar yo a solas con él Pero te tengo que defender Porque si no te van a ocurrir ¿Qué? ¿Tú no sabes si vas solo sin quiera? Ya lo sé Escucharme Vosotros, si queréis Os podéis quedar arriba en la terraza Vigilando absolutamente todo Me puedo defender perfectamente solo Porque los puñetazos que reparto yo Para los botones de suscribirse, obviamente ¿Vale? Pero no sabéis si va solo o va acompañado Pues si va acompañado Pues no pasa nada Me meto en casa Por el caso de defender Te le mete así en la cara a uno Que no, que no Que no se volvas de hierro Simplemente quiero hablar con él Y a ver lo que pasa Vosotros quedaros arriba Me quedo con el teléfono Cualquier cosa me llame Vale Mafia Rosa, sinceramente La verdad es que tengo bastante Bastante miedo Por así decirlo Bueno, miedo no es la palabra Sino que tengo curiosidad De quién puede ser ese maldito hombre Está ahí su coche La verdad es que no tiene Nada, nada, nada de gracia Que ahora mismo estoy hablando Con el padre real de Ari De mi maldita hija De verdad, Mafia Rosa Suscribiros todo el mundo Porque estas cosas Que pasan en nuestro canal No pasan en otro maldito lado Vamos a abrirle Hola, buenas ¿Tú eres el alta ese, no? Sí, soy yo Te he visto haciendo el gilipollas en YouTube Perfecto Vale, pues devuelveme a la niña ¿Quién es usted? El padre ¿Tiene los documentos de la niña? Sí, en los nudillos Te los presento O sea que me quiere decir Que me va a pegar ahora mismo Si no me da la niña, sí Usted sabe perfectamente Que si cruza ahora mismo Esta línea de aquí Y entra en mi propiedad Y lo tengo grabado Que es la cosa que estoy haciendo Ahora mismo A usted se le acaba el chollo, ¿verdad? Y ahora mismo se va a la cárcel ¿Quiere que haga como paso Y te parto la cara? Bueno Si usted quiere pasar Pase Otra cosa que acabe Me dice ahora mismo denunciado ¿Qué quiere? Dame a la niña Vamos a hablar por las buenas ¿Qué es lo que quieres realmente? Que me des a Ari Yo tengo una pregunta Si usted quiere que yo le dé a Ari ¿Por qué la abandono en su tiempo? ¿Por qué también abandonó a Adri Dígame Lo que yo hago en mi vida A ti no te importa Dame a la niña Creo que usted no tiene la custodia De los niños Esto es muy interesante Creo que a usted Ya no le pertenecen los niños Creo que no es el tutor legal De los niños ya No, tú no eres el tutor legal De los niños Bueno Yo a lo mejor puedo presentar Una carta de adopción mañana Y mañana ya tengo la custodia Porque los niños realmente Tendría que estar en un centro de menores Pero la policía me dijo Que me los podía haber quedado Pues perfecto ¿Qué es lo que quiere? Dame la No se la voy a dar ¿Quiere que te parta la cara? Usted pase y ya verá Que no acaba nada bien para usted No me empuje Yo no he pasado a tu casa Bueno Se lo estoy diciendo ¿Qué es lo que quiere? Que me dé a la niña O te parto la boca Mire Vamos a hacer lo siguiente Yo ahora mismo voy a bajar con un colega Y él va a hablar también con usted Perfecto Os voy a partir la cara Perfecto Mafia rusa Dios Es una liada tío Es un papo súper mega agresivo Que nos quiere pegar más que otra cosa No entiendo por qué nos quiere pegar Si no le hemos hecho absolutamente nada O sea Si le hemos robado a su hija Entre comillas Pero creo que no tiene la custodia O sea Que no es el tutor legal No tiene nada de sentido Vale Vamos a hablar ahora mismo con Ari Vamos a decirle que está su padre ahora mismo fuera A ver cómo reacciona Y vamos también a decírselo A Piquete el chaval que va de blanco Que es justamente este Para que si pasa algo Y me empieza a pegar Él le revienta la cabeza junto conmigo Bro, bro, bro Qué puta liada Qué puta liada No está chulín Bro Se ha liado pardísima, bro Pero pardísima Pero pardísima Mira, te explico He salido Y el pago ha empezado a decir Que si soy el harta Obviamente le he dicho que sí No sé qué, no sé cuánto Y ha empezado a amenazarme bastísimo Que le dé a Ari No sé qué, no sé cuánto Que si quiere pelearse Después me ha empujado, de hecho Yo pues obviamente le he empezado a decir ¿Estás fuera todavía? Eh, sí Salgo Sí, le he dicho que ahora vamos a salir Vamos a hablar La verdad Necesitamos decírselo a Ari, tío Es que está su padre en la puerta Sí Estás de coña, bro Sí, bro 100% Yo, bro, creo que te estoy equivocando, tío No deberías decirle nada Más para mi parecer, bro ¿Por qué no? Está su padre en la puerta Que no, tío Que tengo que... Que no, tío Escucha, pero llevo 8 meses viviendo contigo Ya lo sé, ya lo sé Tú ahora le dices que está su padre en la puerta Es una niña, tío Ya lo sé, que es una niña Pero qué, 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 qué otro tengo O sea, no, 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 no tengo otra No, no, no puedo hacer otra cosa, tío No puedo hacer otra cosa A ver, vamos, vamos a ver Vamos a ver, estoy muy fano Vamos a salir Vamos a hablar con su padre Y depende de cómo reaccione lo que diga Entramos Y si vemos que sigue insistiendo Y después de lo que hablemos Quiere volver Sí Entonces ya tocará hablar con ella Pero ahora mismo no, tío Cosas que hacemos Si tenemos que pelearnos con el padre Pues qué vas a hacer Pues yo me quitaré la chaqueta Y a tirar viajes, bro Y a darnos dos, tío Vamos, vamos, vamos ¿Qué ha pasado? Que... Que tenemos que hacer una cosa Para tener un envío De un paquete de correo Y necesito que te quedes en la habitación, Ari Que te quede... Ari, por favor, quédate en la habitación Y deja de hacer otras cosas, por favor Me quedo aquí Ahí está chulín Ahora habla con él Dale, habla con él Porque él sabe todo Yo me quedo aquí Vale, pues quédate ahí Tú le preguntas, ¿eh? A cambio de chuches Que llevará Ah, ¿me va a dar chuches? No me va a gustar Pues... Exquisita la niña también Sí, la verdad es que un poquito ¿Qué te gusta? Bueno, lo que tú quieras Te pones mil pavos en el Fortnite Y mire Ah, bueno, eso no, mil no Pues dos mil Venga, venga Venga, venga Venga Pero... Pero tenemos que irnos a por el padre Déjala Uff, uff, uff Pero, pero, a ver, una pregunta Antes de nada ¿Estás fuerte o no? Sí Sí, como para que me voy a tener que preparar bien o no? Eh, sí Por si acaso Prepárate bastante, bastante ¿Cómo que tú peleas a mí o no? Eh, no, la verdad ¿Y tú no has visto pelear a mí? Porque yo reviento a todo el mundo Tres, dos, uno Mafia Rosa Suscribiros a todo el mundo al canal Para los dos millones En el ejército ruso la vamos a liar Esto sí que... Cuarenta mil likes en este vídeo Y esto sí que es vivir al máximo, bro Sí, la verdad Vamos a abrir ¿Tú eres amigo? Sí, ¿qué pasa? Salte fuera que te voy a partir toda la boca Sinceramente no estoy entendiendo nada Vamos a hablarnos por las buenas O sea, nosotros no queremos conflictos, ¿vale? Porque si no... ¿Vienes solo? Llamamos a la policía y ya está Llama a la policía Y en lo que viene la policía Os corto la cara a los dos Che, pero ¿qué me ha partido la cara a tú? A ti Calma, calma Vamos a hablar tranquilo O sea, nosotros no queremos problemas Yo sí quiero que me diga la niña La cosa es que nosotros no sabemos Si usted... Si quiere a la niña ¿Por qué lleva ocho meses Sin preguntar ni por ella? Esa es la cosa A vosotros eso no importa Escúchame, la cosa es Que Ari no sabe que usted está aquí Eso es lo primero Pero lo segundo Ya no es que se vaya que está haciendo aquí Sino que mierda está haciendo todo aquí Llevarme a la niña y traer la niña Mira, eso es muy fácil Vamos a preguntarle ahora mismo a Ari Si quiere salir con usted Si dice que no No la sacaremos Porque usted no viene ni con los papeles Ni con los documentos Que realmente usted es el padre ¿Vale? ¿Dónde están los papeles de la cría? Corre y pregúntale, venga ¿Le va a preguntar? ¿Dónde están los papeles? Los niños que saben tú que eres el padre Los papeles están en mi casa Venga, pregúntale ¿Cómo se llama usted? Roberto Roberto, mol***** Roberto Sí Vale Pues si se va a pedir real así Si es su padre Pero yo sin los papeles Aunque sea su padre me da igual, hermano Y los papeles no se los doy Y encima una persona Que ha estado ocho meses Sin los niños Y sin aparecer ni un día ¿Lo entiendo usted? Porque la he tenido que cuidar yo ¿Dónde está el dinero de la comida Y todo lo que haga hasta la cría aquí? Escúchame, sacame a la niña Y al bocazo de tu amigo Que me voy a llevar a la niña Y a este le voy a dar Le voy a pegar aquí delante de todo Ya está, ya está Vamos Vamos a hablar con Ari Vamos a ver lo que dice Si realmente este es su padre Sí, sí Levanta el puño por arriba de la puerta Que todavía salto y te... Vamos a ver si realmente este es su padre Y si realmente Ari quiere salir A ver, después de ocho meses A su padre real A ver, Ari Bueno, tú a lo mejor... Ah, bueno, tú sí que lo sabes Qué cojones Tú sí lo sabes, ¿verdad? Casi me peleo con un padre de la puerta Y no te enteras de nada Si no me llamas y yo quería pegarle ¿Cómo no te llamas? ¿Cómo le vas a pegar, tío? ¿Cómo le vas a pegar? ¿Cómo le vas a pegar, tío? No Es que está fuerte, ¿eh? ¿Quién miras ese que yo? Ari, es una persona que la verdad es que... Se complica, ¿eh? Se complica, pero yo creo que hay que decírselo ya A ver, Ari, mira, resulta... Resulta en uno este lejano Que todo el mundo se tiene que suscribir y dar like a este vídeo Eso es lo que resulta Y seguirme en Instagram para salir justamente en esa pared Venga, vea el gran día Como padre, es tu obligación Ari, en la puerta de casa está tu padre y te quiere conocer ¿Qué? Ahora mismo tienes que bajar 100% ¿Pero por qué tengo que bajar? A ver, es un poco tonto el padre A ver, tu padre... ¿O toca? Tu padre... Está muy fuerte pero un poco tonto, la verdad Tu padre, ves que lo odia hasta ella, imagínate Pero la pregunta es... Te preguntarás, ¿qué hace tu padre aquí? Claro, la cosa es que es esa Que es bastante raro y las quiere literalmente arreglar Eh... Viene a recogerte Tú vas a coger y vamos a ir ahora mismo a hablar con tu padre Yo ya no me voy, ¿eh? Tú sabes que yo no sabía cómo se llamaba tu padre, ¿no? Sí Eh... Se llama... Roberto... ¿Cómo lo sabes? Porque me lo acabas de decir No, 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 rojo 100% de su padre 100% de su padre Oye, Ari, una pregunta ¿Tú crees con tu padre? No ¿Y si mentimos a su padre y le decimos que no estoy? ¿Sería nada mala idea mentirle? Para nada Para nada A ver, su padre no va a entrar aquí ¿Qué está diciendo? Que no creo que esté escondiendo algo Vamos a decirle que ya no está ahí, punto Ari La decisión está hecha ¿Estáis pringados y tontos? Sí, 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 sí Y somos muy pringados, muy tontos, la verdad Que Ari, ¿no quiere ni ir con su padre? Pero yo no entiendo nada Óyense bien, le vamos a decir No está Ari, pero él puede reaccionar mal Claro, puede reaccionar Como va a reaccionar de una manera agresiva Ya sabes lo que hay, ¿no? Ya lo sé, ya lo sé Hay cosas que yo soy menor, así que si me pega a mí Estará cometiendo un delito, por lo cual Yo me sacrifico con mi hija Vale, pero yo le puedo pegar yo igual No, 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 no Vamos a pegar Ya está, silencio No está Ari No está en casa ¿Pero entonces para qué voy a decir que vaya a hablar con ellos? Porque la tenemos que llamar Es que no sabe que existen los teléfonos ¿Y dónde está? Está ahora mismo en el colegio ¿En el colegio? ¿Cómo te vas a decir en el colegio a este psicópata? Y ya está, ¿no? ¿Sabe? En plan ¿Entonces qué? Le hemos llamado, dice que no quiere hablar contigo Hoy no quiere hablar contigo Por lo cual yo no sé No tengo ni idea de lo que quiera hacer usted Pero a Ari no se la va a llevar Y aquí tampoco te queremos ver más Está claro, ¿no? Voy a volver más tarde con la policía Y vamos a irlo y ya está Bueno, pero para eso te tendrás que traer los papeles de tu hija lo primero Efectivamente Cosa que no tiene Efectivamente Porque si no la habéis traído hoy Efectivamente, tío Ya está, ya está, ya está Vámonos, vámonos Ya está No puedes quedar ahí Adiós, hasta luego Pero si estáis grabando no quiero que mi cara salga en ningún lado Y mi voz tampoco, aparte Después voy a volver con la policía Y con los papeles esos que decís que no tengo Vale, pues perfecto O sea, no estamos grabando nada lo primero Estamos grabando pero no se le va a ver absolutamente nada ¿Qué le gustaría a la gente ver la cara de tonto que tiene el padre? La verdad es que su cara es un poco de... Ya acabamos de echar, se acaba de ir Arta, tengo un gran secreto de mi padre que te tengo que contar ¿Qué?